Hola, ahora sí. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Es un gran placer tenerlos aquí hoy. Mi nombre es María Berríos. Yo soy directora de conservación e investigación aquí en el MACBA. Llevo dos meses, desde enero, y me llegó este gran regalo, este PEI maravilloso, con un grupo de alumnes realmente excepcional y con esta increíble oportunidad, gracias a Max Jorge Hinderer Cruz, uno de los directores del PEI, junto a Caderatia, y nuestra direct... me gusta decirle la directrice, nuestra maravillosa Elvira Yangani-Ose. Y bueno, ayer, anteayer, y el día antes, hemos estado con Elvira Espejo Aica, y debo decir que ha sido una experiencia excepcional, maravillosa, es un regalo, tener a alguien aquí que piensa con la cabeza, con las manos y con los pies, y que ha compartido esos saberes de una manera muy, muy generosa y hermosa. Y bueno, yo solo quería dar una bienvenida acá, desde parte del MACBA, y agradecer a Max por hacer esto posible también, porque lleva una larga trayectoria de colaboración y amistad, y trabajo y publicaciones, y muchas cosas hermosas de las que espero escucharemos y conoceremos más a lo largo de este trayecto de búsqueda por los oasis. Y los dejo aquí, con eso, breve, para que podamos comenzar. Y antes que nada, agradecerles a los dos, y también comentar que gracias a nuestra amistad con Iván, ustedes vienen llegando de Valencia también, de una experiencia semejante también con alumnos allá. Y me encanta pensar que cuando personas tan maravillosas cruzan el océano, existan estos compartidos. Así que gracias a los dos por estar aquí, y me complace mucho poder escucharles. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias primeramente a Elvira Yangani, a María Berríos, muchas gracias al equipo del PEI, que hace posible el PEI, Miriam Rubio, Ingrid Blanco, Cristina Mercadé, por hacernos sentir en casa, que nos sentimos en casa. Muchísimas gracias a los estudiantes del PEI, en esta novena edición que están con nosotros. Es maravilloso poder estar juntes, y ahora por primera vez, tener un evento público, el primer PEI Uber, para el que bienvenimos a Elvira Espejo AICA, llegada desde La Paz, Bolivia, para compartir con nosotros. Elvira, muy bienvenida. El PEI, solo para dar una muy breve introducción, el PEI en esta novena edición, es co-dirigido por Elvira Yanganiose, por Kader Atia y mi persona, y contamos con tres ejes conceptuales, a lo largo que estamos desarrollando, junto a los estudiantes, bueno, los contenidos y las experiencias, y a partir de la experiencia con Elvira, podemos decir que estamos entretejiendo experiencias, y pues intentando llevar adelante un aprendizaje conjunto. Los tres ejes conceptuales con los que contamos, serían de otros imaginarios institucionales, como segundo eje, la colonia nómada, que es la colonia nómada, y finalmente el programa Cultura Política. Y es la articulación del programa Cultura Política que nos junta con Elvira Espejo AICA que está con nosotros. Elvira Espejo AICA es artista plástica, música, tejedora, narradora de la tradición oral de su comunidad de origen, del AYU de Cacachaca, al sur de Oruro, en Bolivia, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y desde 2013, Elvira Espejo AICA es directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, el Musef, en La Paz. Y hemos tenido la oportunidad de colaborar en diversas ocasiones, en los últimos 15 años, desde exposiciones, por publicaciones, por colaboraciones institucionales, tertulias de vecinos, todo tipo de maneras y formas de entretejer las vidas, el pensamiento, las experiencias. Por eso estoy muy agradecido. Y el privilegio es muy grande, gracias nuevamente al MACBA, en colaboración con el IBAM, de hacer posible traer a Elvira Espejo AICA a compartir con nosotros esta noche. Y, bueno, el programa Cultura Política, entonces, como uno de los ejes, es un proyecto laboratorio que se dedica a pensar la cultura como herramienta indispensable en los procesos económicos, sociales y políticos, desde la experiencia de una América plurinacional, en particular de la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia. Y nuestra primera publicación que hicimos con el PSP fue justamente un libro de autoría de Elvira Espejo AICA, que se llama Yanak Yuyuaña, la crianza mutua de las artes, igual que esta conversación que vamos a tener con Elvira, la presentación de Elvira, y que nos va a presentar más a fondo. Así se ven las pequeñas publicaciones que hacemos, que se encuentran para descarga libre en internet bajo la plurinacional.com.bo. Las experiencias y publicaciones de Elvira Espejo alrededor del tema, también del proceso y la labor de descolonización en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore en La Paz se encuentran a libre descarga también en la página del MUSEF bajo www.musef.org.bo. Ahí encuentran aproximadamente 30 catálogos y publicaciones que Elvira ha elaborado en estos 10 años de práctica como directora del museo, yo creo, más importante del país. Bueno, dicho todo esto, quisiera pasar la palabra a Elvira. Para nosotros es importante en este contexto, ya que, como se dan cuenta, presentamos a Elvira como tejedora, como artista plástica, como narradora. Entonces, tiene realmente una visión de lo que es la creación artística y la creación cultural más amplia que los currículums de educación académica en Occidente o eurocentradas permitirían. Y eso tiene que ver con la manera como la conectividad, para usar una palabra, del rico repertorio que nos ofrece Elvira Espejo, tiene una conectividad entre las prácticas de creación que se van a explicar, yo creo, a partir de lo que nos presentará esta noche Elvira Espejo. Bueno, ya hablé mucho. Después vamos a tener una pequeña ronda de preguntas, o sea, vamos a tener una breve conversación, abrir obviamente las preguntas al público para que todas y todos los interesados, interesadas, interesadas, tengan la oportunidad de compartir dudas o de, bueno, hacer preguntas. Bienvenida nuevamente Elvira Espejo, Aika. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por venir a esta conversación. En primer lugar quisiera agradecer a la directora de Magma, Elvira, que ha podido gestionar justamente en co-colaboración con el programa de PI, en este caso a todo su equipo. Sé que es un trabajo muy fuerte el tema administrativo, que detrás no lo conocemos, no lo vemos, pero el tema de cartearnos, escribirnos, coordinar las horas, temas de trabajo, lo lleva muy bien su equipo y estoy muy agradecida, ¿no?, a todo el equipo que ha co-colaborado para que esté aquí. Bueno, yo estoy muy feliz de poder compartir este pensamiento que viene desde el sur. Por supuesto que esta inspiración viene desde esa acumulación de formación vertical, universal, donde nos obliga a leer muchos textos, textos que se han construido a lo largo del tiempo. Y la gran pregunta es que, ¿cómo eso lo comprendo desde mi territorio, desde mi región, desde mi lugar de nacimiento? Soy hablante de Aymara, Quechua. Y desde esa noción, pues ahora comprendo mejor y puedo plantear y replantear y entender la situación. Probablemente estos pensamientos nos van a ayudar a viajar, a entender desde una dimensión más cercana de la praxis y no solamente así, desde ese punto de vista de construir el texto y la medida de la academia formal vertical. Entonces, se llama Yana Cuihuana, la crianza mutua de las artes, así yo lo llamo. Esta gran pregunta nació justamente cuando yo termino la carrera, en este caso la universidad, porque me formé formalmente como artista. Y terminando, regresé al pueblo y las tejedoras me preguntaron muchas veces cómo se traduce arte. Y la gran respuesta es que yo no sé cómo traducirla, porque el contenido no se construyó ahí. Entonces, estoy pensando junto con ellas y de repente cuando comencé a preguntar, en este caso trabajé con 900 tejedoras en todos los Andes, entre norte de Argentina, norte de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y hasta las sierras de Colombia, lo que conecta en términos de producción textil, de poder manejar, por ejemplo, la fibra vegetal del algodón y la fibra animal de los camélidos. Entonces, esa conectividad, pues, nos ayudó a poder cuestionarnos desde ese punto de vista. Y llegamos a este término que se repetía tanto en Aymara y en Quechua, que el arte para nosotros es la crianza mutua. Se hace la crianza mutua. Entonces, aquí vamos a viajar un poco desde ese punto de vista, cómo nosotras comprendemos y entendemos en esa noción. Y cuando yo leía los textos en el contenido de cómo se comprende, es todo el tiempo la separación, ¿no? La separación entre arte y ciencia, ¿no? Están completamente diferentes y completamente separadas. Y, bueno, en este caso, la razón y la emoción, ¿no? La razón tiene otra teoría, la emoción tiene otra teoría. El sujeto, en este caso, para nosotros, pero desde el eurocentrismo visto como objeto por el tema de esta separación sociedad y naturaleza, ¿no? Que la sociedad está a un lado, la naturaleza está al otro lado, no somos iguales. Y, bueno, eso me ha hecho pensar bastante porque imagínate traducir todos sus contenidos y tratar de llevar a las escuelas porque eso es lo que pasó con el tema de la educación universal o universalizarlo, monoculturalizarlo, tratar de traducir todos estos temas de desarrollo académico a diferentes territorios que no concuerdan. Entonces, desde esa sensibilidad de comprensión a la profundidad, pues nos planteamos desde esta crianza mutua, en este caso de las artes, para poder llegar a las artes, una respuesta que me ha hecho pensar bastante fue, por ejemplo, cuando se hablaba en este debate del arte, el arte no cae del cielo, ¿no? Todo tiene que ver con la acción de pensar, crear, recrear, con el cuerpo, con las manos, con los ojos, con el espacio, con el tiempo. Y, bueno, me ha parecido súper interesante porque eso nos replantea un contenido completamente diferente y ahí comenzamos a entender un poco desde dónde vamos a plantearnos. Y aquí viene el tema de huiguañas, ¿no? Las crianzas mutuas, ¿no? Huiguaña es una crianza que abre tantos campos que realmente nos tocaría como para poder entender esas crianzas que no solamente son como los cuidados máximos que tiene sus propios procedimientos que lo conocemos y lo vemos. También tiene algo intangible que es muy linda, que me gusta mucho. Por ejemplo, esa educación que entra por los ojos, ¿no? La crianza mutua de la retina del ojo, cómo la retina del ojo se educa a través de los colores, formas, sensaciones. Y eso cómo lo entendemos en diferentes territorios. Por ejemplo, en el Polo Norte, para ellos es una gran variedad de los blancos por el tema del hielo, hielo, nieve, en fin. Entonces, ellos tienen esa percepción muy afinada. Y en nuestro caso es súper afinada a las texturas porque tenemos que reconocer, en este caso, la textura de los hilos, la textura de la arcilla, la textura de la tierra, la textura, en este caso, de las plantas. Entonces, eso nos lleva con cierto color, con cierta cercanía. Y así también entra esta crianza mutua a través de los dedos, educación tactilar, de tocar, de poder descifrar, ¿no? Cómo a través de los dedos entra y pasa la información a tu cuerpo. También hay educación sensorial, ¿no? De la sensibilidad, cómo siento y cómo eso incluso, aparte de estar en las manos, está en los pies y también está en el cuerpo. La lectura del olor, de cómo descubrimos, ¿no? Todas estas crianzas son muy conectadas con nuestro cuerpo, con nuestro alma, con nuestra noción de ser, ¿no? No es separada, como lo vemos en estas teorías. Y en esa sensibilidad hay tres entradas muy grandes en Aymara, en este caso, Ali Uyuaña. Ali Uyuaña es la crianza mutua de las plantas, en este caso, hace ese despliegue de cómo entender la tierra fértil, no fértil, cuándo mover la tierra, cuándo depositar la semilla, cuándo aflora, cómo esto pasa, por ejemplo, con el tema de la polinización o los frutos, cómo se hace la selección de las semillas, todos estos procedimientos de las semillas, cómo viajan a otros espacios para cambiar, por ejemplo, en términos genéticos, de cambiar de un lugar caliente a un lugar cálido. Todos estos viajes que tiene que hacer a lo largo del tiempo, o también podría ser en el instante que estamos trabajando, hace una conectividad impresionante. Nada cae de la nada. Todo está conectado e interconectado. Entonces, ese patrón de la crianza mutua, como redes inconectadas, rompe este esquema que se piensa mucho desde este territorio, que en este caso es Europa, como ese pensamiento desde arriba, la domesticación, el dominio del hombre superior de todos. Es muy machista. Y nosotros tenemos esta horizontalidad, es la crianza mutua, los cuidados máximos de cuidar las plantas y los animales. Lo mismo pasa con, en este caso, Uiwa Uiwaña, que es la crianza mutua de los animales. De la misma forma, hay todo ese despliegue de cuáles son estos cuidados, de conocer su terreno, su espacio, donde tiene que habitar los pastos que comen y cuando, por ejemplo, mover de un espacio a otro espacio, entender la dinámica del medio ambiente, invierno, verano, donde habrá más comida y qué tiene que comer y cuando tiene que tomar mucho agua, por ejemplo. Es todos sus procedimientos de conectividad, incluso en esa sensibilidad, cuando hacemos esa conexión de la crianza mutua, es como yo cuidar del rebaño y gracias a su cuidado, pues yo tengo la fibra, ya sea del animal y de la planta. Y lo mismo pasa, en este caso, con las plantas. Si yo hago un buen cuidado, pues tengo una buena producción. Entonces, esa interconectividad de cuidarnos mutuamente es como la vida circular, horizontal y no hay este vertical. Me ha parecido muy interesante porque nos plantea una filosofía, epistemología muy diferente y que tiene su propia estructura en la lengua originaria porque estamos hablando de la estructura lingüística en Aymara, en Quechua, en Guaraní, que coinciden como comunidades indígenas. Entonces, en esa sensibilidad también nos conecta conociendo la crianza mutua de los animales, la crianza mutua de las plantas, de cómo hay que cuidarlos. También para nosotros es importante y Anacuiguaña, que es la crianza mutua, en este caso, el sujeto, que es un objeto, objeto-sujeto. Nosotros hacemos este cuidado máximo porque gracias a este cristal yo puedo tomar agua y por lo tanto yo tengo que cuidarla porque no se debe romper. Pasa con la cerámica, lo mismo. Gracias a los animales que he cuidado tengo esta chompa, este tejido que me abriga y por lo tanto tengo que cuidar. Por eso lo lavo, por eso lo cuelgo, por eso me pongo. Tengo aprecio y por lo tanto es un sujeto más vivo que me protege del viento, del frío. Esas conectividades que interconectan pues ayuda a entender de una manera diferente el mundo. No es un consumista consumir por consumir y sin responsabilidad porque la verdad si no haces esa conexión pues compras y compras y compras y no te das cuenta lo que está pasando en el mundo. En esa sensibilidad me parece súper interesante y apelante porque ya no es que tú eres importante sino la vida es importante y si la vida es tan importante entonces ¿cuál es nuestra autoreflexión? ¿Cómo nos repensamos? Y así entendemos de Yanaku Iguaña que es una crianza con los ojos, con las manos, con el cuerpo, con el espacio de cuidarla y realmente tener en conexión constante. Y en esa sensibilidad cada acción marca un paso tan importante que ayuda a su ciencia y a su tecnología que en muchos años ha sido negado muchas veces los indios bárbaros no tienen nada pero hicieron grandes ciencias para nosotros. Ciencias que hay que pensarla hoy para poder entender incluso como que hay que repensarnos desde ese raíz para poder entenderlo el mundo. Y aquí viene Amtayarash Uyuaña Amtayarash Uyuaña que quiere decir la crianza de los pensamientos y sentimientos de sentir y pensar el sentipensante. Y eso hace un despliegue muy grande porque estamos pensando la persona no solo está razonando sino también está sintiendo de que todo el pensamiento que está cultivando todos los días construyendo y reconstruyendo como lo plasmará como lo tendrá ¿no? Entonces ahí por ejemplo entra ya esa acción de poder por ejemplo como proceder con los dedos a poder entender los hilos o como proceder con un instrumento a tocar el hilo ¿no? Esa interconectividad y esa interconectividad nos como decir nos dice en este caso en la estructura lingüística Aymara Amtayarash Uyuaña ¿no? Todos los pensamientos tienen su propia crianza mutua de autorreflexión así es que cada uno cultivamos una autorreflexión distinta pero en la comunidad cuando hablamos esas crianzas de interconectividad estamos hablando de cada uno como aprendemos a hilar a tejer a hacer una cerámica a hacer un tallado de madera incluso a pensar por ejemplo del medio ambiente como tengo que pensar por ejemplo de los pronósticos nosotros no tenemos máquinas pero conocemos a través de las nubes conocemos a través del viento conocemos a través de las plantas conocemos a través de los aves que cantan como canta que canta porque también sus cantos varían si es en invierno si es en verano si están felices o están preocupados y nuestra conectividad nos ayuda a entender esa dinámica de tener una lectura interconectada entonces me parece muy lindo todo ese cultivo de los conocimientos como fluiría y lo mismo pasa cuando por ejemplo en este caso se hace el despliegue en este caso que es el tema de de tener por ejemplo la fibra y la fibra como conecta con un instrumento y ese instrumento como le ayuda a llegar el hilo de la vida porque el hilo no cae del cielo no se procesa por sí solo sino es todos esos campos de fuerza entre las manos entre el instrumento la persona el espacio las velocidades de como la rueca marca toda esa interconectividad para nosotros es tan importante que este término hakichanya quiere decir la crianza de la obra del arte está dentro de esas todas las conectividades de la persona el instrumento el campo de fuerza de como lo vamos a manejar dependiendo de todas estas conectividades pueden tener sus propias variaciones por supuesto que no somos una máquina cada uno puede tener su propia atención unos hilarán muy delgado otros hilarán muy grueso otros hilarán muy fino otros hilarán muy rústico todos tienen una personalidad pero ese campo de fuerza es la construcción y la reconstrucción de la sensibilidad de sentir y pensar juntos el sentipensante conjunto y luego yanak hakichanya por un lado está este campo de fuerza de conectar y por otro lado está la fibra está el instrumento está tus manos y está tu pensamiento todo ese conectividad que tienes que hacerlo es crear y recrear porque estamos pensando que va a llegar la otra persona que es la obra de arte entonces me parece muy lindo porque son términos que tiene contenido filosófico de cómo interconecta y ahí sí ya podríamos hablar un poco de las especialidades conociendo esas acciones y despliegues porque tiene muchos detalles no voy a entrar en todos los detalles porque si no estaría horas hablando tenemos aquí esta terminología ¿no? como por ejemplo Uiwakamani en Aymara o Uiwakamayoh es el señor la señora especializada en la crianza mutua de los animales y eso nos hace un despliegue que esa especialidad lo conoce a todo el detalle de cuando por ejemplo hacer la desparasitación cuando por ejemplo esquilar cuando por ejemplo poner los aretes y eso con qué está conectado porque son códigos de barra hoy en día por ejemplo lo lleva a los animales así con una pistola que les va a dar el código de barra pero nosotros hicimos por el color de los hilos ¿no? eso era un código de barra y nosotros sabíamos exactamente el rebaño aquí territorio pertenece y a qué familia pertenece y estas lecturas fueron quitados en las escuelas solamente por pensar en la gran universalización fueron matados estos pensamientos y es necesario reconectarnos otra vez y ver desde esa gran variedad de los territorios y ahí tenemos por ejemplo Kapu Kamani en este caso es la señora o el señor especializado en la crianza del hilo ¿no? y lo mismo pasa en quechua ¿no? Puska Kamayoh luego viene Sami Kamani ¿no? o Yimpe Kamayoh que es especializado en los tintes naturales en colorear y ahí sí nosotros profundizamos esta terminología del Sami Kamani pues tuve la lectura en este caso de la teoría del que es en este caso de que es muy conocido la teoría del color que es Newton y se aplica en todos lados escuelas colegios universidades hasta las tecnologías y nuestra gran pregunta con las tejedoras es que ¿cómo nosotros entendemos? ¿cuál es nuestro pantón de color? ¿vamos a aplicar eso? nunca hemos aplicado entonces ahí viene justamente esta otra reflexión de la reacción química que se maneja a través de las plantas y ahí cambió la teoría por completo porque estamos hablando por emersión de agua no es lo mismo por luz y sombra como Newton dice sino en este caso por emersión de agua y gracias a eso entendemos cómo se ha manejado todo el complejo de la reacción química de las plantas y los minerales y cómo eso se ha entendido para poder transferir a la estructura de la fibra es impresionante hay estudios de física por ejemplo donde se tintorea y se mide el viento para la velocidad de que pueda absorber y fijarse mejor imagínense es increíble ¿no? entonces ha sido muy lindo entrar en esas especialidades y comprender que estas especialidades hubo y está en nuestra lengua originaria en la estructura lo malo es que los académicos siempre que venían de afuera quisieron traducir desde la estructura donde se ha desarrollado a la lengua originaria pero no desde la raíz de la lengua originaria y traducir eso fue muy complejo y bueno viene también ahí la especialidad de Sao Kamani ¿no? en este caso el señor la señora especializado en la elaboración del tejido ¿no? el cuidado máximo en este caso de la crianza mutua de los textiles y estos especialistas hombres y mujeres todos tienen esa capacidad del predominio matemático y ahí es donde tenemos este complejo que la mayor parte de los estudios académicos estudian la belleza superficial ¿qué significa esta iconografía? porque eso es lo que capta los ojos de afuera es como estudiar el maquillaje de una mujer pero no estudiar la estructura de cómo se alimenta en qué espacio vive entonces entonces ahí cambia porque la esencia del tejido tiene que ver con las lógicas del predominio matemático de pares impares las conectividades y cuando uno tiene todo ese predominio pues sí puedes crear y recrear las figuras que quieras todas las iconografías que quieras puedes hacerlo pero mientras no sepas difícil de crearla porque es tridimensional no es bidimensional entonces en ese sentido sí la filosofía cambia bastante no estamos mirando desde esa realidad estamos mirando de una realidad descriptiva es como yo venir a este auditorio y describir cada posición y sensibilidad de miradas que puedo captar pero no poder entender toda esta dinámica de cada uno en términos de su espacio de su familia de su conectividad me llevaría mucho tiempo porque estaría pensando realmente comprender entonces lo que pasó más o menos eso es como el estudio de la belleza superficial ha cambiado digamos para nosotros pero retomar esta ciencia y tecnología desde ese pensamiento filosófico profundo epistemológico desde la lengua originaria como se estructura vemos estos cambios y ahí viene ya luraña el tema de hacer la acción de hacer es el complemento en este caso las manos el instrumento la rueca y el hilo como interconecta las tres cosas para hacer la torsión del del hilo entonces el luridi en este caso el creador como decir al proceso del creador hay que alimentarla con tocar con los dedos de ayudar al giro de la rueca y poder incluso si quieres suave o quieres muy fuerte el hilo medir a través de tus dedos y de tu cuerpo y ahí vienen otros términos que nos ayudan en este caso a poder adentrarnos más todavía esto tiene que ver mucho con las diferentes texturas que se cultivan a través de tu personalidad hoy en día muchos niños y niñas probablemente van a la escuela a temprana edad incluso estamos leyendo los textos desde el embarazo probablemente diciendo que puede escuchar y puede sentir nosotros hemos despertado en las en las texturas hemos despertado en ver el observar la educación visual la educación tactilar de los dedos la educación corporal y la educación del sentir y pensar en esa sensibilidad nosotros siempre hemos pensado por ejemplo con los dedos hemos pensado con nuestros cuerpos y eso dice entonces como que todos estos pensamientos y los sentimientos a través de tocar se cría a través de tus manos y el instrumento están juntos criando cuidando para que salga de la mejor manera y como decir en este caso como que toda esa conectividad de las manos y el sentir y el pensar nos hace como chui mantiu lupita es como que vas a conectar entre el sentir y pensar a través de tu corazón también es como va con todo el aparato del sistema que interconecta al cuerpo y en esa sensibilidad por ejemplo muchas veces nosotros tenemos este término chuima chuima es el pulmón no es el corazón y el pulmón es más importante que el corazón porque el pulmón absorbe el aire llena el aire y con toda esa sensibilidad de llenar el aire pasa a todos tus dedos tus ojos tu cuerpo y esa conexión hace esa sensibilidad de sentir y pensar constantemente y si eso se apagará es como que ya no existes entonces es muy bonito porque estamos pensando de esa sensibilidad de conexión con en este caso que es chuima que es el pulmón entonces taqyama yumpiu saltata es encaminar con todas estas conectividades del pensamiento ya sea que el pensamiento esté en tu cuerpo porque en muchos casos por ejemplo la textura no se recuerda por una razón sino se recuerda a través de la tactilar de donde lo vas a tocar y también se recuerda a través del audio de escuchar entonces todo eso está en realidad conectada tanto así como con el medio ambiente con la persona con todos los que nos conectan a la vida misma y esa conectividad pasa en acción de hacer del uraña que es yana cuibaña el cuidado máximo para crear la obra de arte y gracias a todas esas interconectividades que se generan y se hacen hay la acción de uña extraña exhibir a todo pulmón y esa exhibición nosotros lo tenemos en nuestras fiestas es al cielo abierto pero aquí se ha desarrollado exhibir en las galerías siempre pensamos de un espacio entonces estos espacios es muy importante pensar como nosotros pensamos de la fiesta de la comunidad y exhibir tu mejor obra para que pueda inspirar a otra persona creo que no se ve en la forma de que yo soy tan importante sino la obra es importante pero para todos todos tienen derecho a ver me parece muy linda porque así lo vas exhibiendo y en el otro lado como sucede entonces esas son las nociones que lo he trabajado gracias a Max que me ha animado también bastante en estas conversas de tertulia y bueno gracias a a todos mis raíces de las comunidades que me han enseñado en la comunidad y mi lengua originaria y gracias a todas las lecturas del desarrollo desde lo griego hasta acuñación del anglosajón a la actualidad leyendo y comprendiendo todas estas teorías ahora puedo comprender mejor cómo se estructura el tema de la educación cómo se jerarquiza el tema de la educación y por qué es necesario esta autorreflexión porque el consumo sin responsabilidad nos está matando a todos y creo que en esa sensibilidad es que tengamos esta autorreflexión pues eso gracias muchísimas gracias querido Elvira para qué cantidad de información a ser procesada vamos a abrir para preguntas al público en un momento pueden ir pensando justamente en qué preguntarle a Elvira al respecto que con mucho gusto nos va a dar respuestas yo comenzaría con alguna que otra pregunta bueno yo creo que lo que nos cuenta Elvira tiene un cierto grado de universalidad porque por su urgencia o sea yo creo que estamos viviendo en un mundo que está afectado por un ecosistema en medio colapso en pleno colapso estamos viviendo en tiempos de guerra parece una una guerra permanente ya la que estamos viviendo las guerras se acercan se acercan también para un para un conjunto de naciones conocidos como Europa que pues siempre se ha en los últimos 50 años siempre se ha creído muy a salvo o muy en seguridad al menos eso es lo que me doy cuenta cuando hablo con las distintas personas aquí en Europa y el hecho de que estemos en un momento de urgencia existencial que vemos que en los Estados Unidos hay una crisis bancaria los bancos europeos están en crisis hasta los bancos suizos están en crisis ese es el mundo en el que estamos viviendo ¿no? economía economía en proceso de de colapso tensiones geopolíticas severas y pues nuestro medio ambiente el ecosistema que también está en lo mismo por ese por esa urgencia por pensar cuál es la relación del nosotros con los elementos del nosotros con las energías del universo del mundo por ese motivo el pensamiento que nos presenta Elvira y con el que nos enfrenta Elvira es universal porque de hecho todo se está yendo al tacho y tenemos que tenemos que tomarlo con la urgencia que se nos presenta a partir de eso yo quería pero hacerte una pregunta Elvira que es que tú tú muestras yo creo que de una manera muy contundente que el proceso de creación desde tu planteamiento es uno de crianza mutua uno también del máximo cuidado entre nosotros lo que en el Aymara sería el jihuasa y lo que es los elementos entonces ese cuidado mutuo esa forma de máximo cuidado en la crianza mutua es la base es el fundamento del proceso creativo el proceso de creación y dentro de eso nos has hablado también no solo del proceso de objetos de arte o de la crianza mutua con otros sujetos que nos has descrito sino también hablas de la crianza de los pensamientos y sentimientos de lo que describes como el Amta Yaraj Yoiwanya que es justamente la crianza mutua de pensamientos también basado en un cuidado mutuo con los pensamientos quiere decir que criamos pensamientos criamos pensamos en una crianza mutua de pensamientos siempre en plural siempre para nosotros siempre para la comunidad quiere decir que pensar es cuidarse es así como como lo entiendo y hace yo creo que colocado bien al comienzo lo que me parece es la mayor urgencia también en un sentido universal en el sentido que en cualquier lugar en el que se piensa en el que se cría cultura que se que se crea arte debería pensarse hacer el esfuerzo de la crianza mutua de pensar desde dónde estamos pensando lo que pensamos cuál es el lugar desde el que enunciamos ese nosotros cuál es el lugar desde el que podemos crear y criarnos mutuamente podrías decirnos algo sobre la la urgencia de nosotros dentro del contexto del que emerge esto creo que es una pregunta muy linda porque eso nos va un poco a hacer aterrizar justamente de estas separaciones como ustedes lo han visto sociedad y naturaleza como es dos polos y en esa sensibilidad sí tenemos problemas muy grandes porque así como en este caso el antropocentrismo está encima de todo pero cuando hablamos de esta crianza mutua desde las propias comunidades para nosotros todos tienen importancia ya sea un instrumento ya sea un pensamiento ya sea un sujeto ya sea todos todos tenemos importancia porque todo es parte de la conectividad así como el ave que me puede dar el pronóstico y también puede llevar una semilla de una planta a otro otro lugar entonces yo pienso que en estos últimos tiempos lo que se ve con todo este tema de la universalización desde ese pensamiento en este caso de los grandes maestros como Kant o Newton o otros filósofos que trabajaron y que empezamos ¿no? a traducirlas llevarlas exportarlas estos pensamientos a otros territorios que en estos territorios se desarrollaron estas interconectividades porque en la lengua aymara cuando estamos hablando en aymara o en quechua estas estructuras lingüísticas nos están hablando de esa horizontalidad nos están hablando de esa conectividad entonces yo pienso que ahí hay un grave error porque yo veo desde mi sensibilidad que estos pensamientos académicos se han desarrollado en cuatro paredes desde el escritorio yo estoy sentada ahí pensando todo alimentada por una mujer que cocina y que me trae y yo tengo toda la posibilidad de escribir y reescribir pero ¿qué pasaría en la sensibilidad de acción de hacer? ¿cómo sería si yo estuviera en el paisaje mirando la tierra mirando el ave incluso leyendo el clima porque de repente es cambiante es dinámico entonces yo creo que hay un problema desde ese punto de vista y eso es lo que hay que reconocer y eso es lo que nosotros tenemos que repensarnos desde donde estamos para mí es muy importante que cada territorio que tenga su propia lengua tiene identidad tiene cultura tiene ciencia tiene tecnología tiene todo y lo malo es que cuando una persona va de otro lado y no conoce esas sensibilidades es difícil que lo comprenda pero si lo trabajáramos de esa sensibilidad interconectada de conversa constante nos daríamos cuenta y eso quiere decir pensar no traducir sino pensar sentir criar ese pensamiento juntos así como yo puedo hablar con con Max muchas veces nos hemos yo digo nos hemos peleado con los dos grandes pensadores debatido pero también he aceptado de que la formación académica es así como que te construye y es difícil de reconstruirse y en muchos casos hay que aceptarlo y decirlo está bien pero acércate hacia la realidad qué bien nos trae estos textos entonces eso es para mí esa crianza mutua porque es una reflexión de lo que estamos viviendo y conviviendo y por supuesto que las áreas urbanas concentradas tienen estas dificultades porque es consumir por consumir no tienen la conectividad entonces si hay una complejidad porque es consumo sin responsabilidad yo creo que hay que pensar un poco de la crianza mutua de los pensamientos y tener estas reflexiones para acercarnos un poco más y aterrizar en la vida real perdón no sé muchas gracias eso me hace pensar de que la pelea con los llamados grandes pensadores la llevas con con una fantástica sutileza en tu texto que en el texto ya nacido iguaña la crianza mutua de las artes una sutileza que hace aparecer entre las líneas también sobre las líneas pero entre las líneas que la noción de arte que compartimos desde los centros de arte eurocentrados tiene un origen que que viene de de una política de los cuerpos y del pensamiento ideológica que es estructuralmente individualizante hay un proceso muy fuerte social de la individualización de los de las personas y entre las líneas tuyas también tenemos que realizar que nuestro consumo de arte pues es un consumo de arte no es una no parte de la crianza mutua vamos por ejemplo a un museo por dada la cercanía tomo este ejemplo y vemos una obra de arte en una pared y comúnmente pues diríamos consumimos el arte y no pensamos en una retroalimentación en forma de un cuidado máximo quiere decir del máximo respeto que también nosotros recibimos de la obra no solo nosotros damos a la obra separándonos de la pieza por no sé 50 centímetros de distancia que hay que tener por causa del seguro de la obra de arte y también vemos entre líneas lo que dice es una confrontación de lo extractivista que es en realidad el consumo del arte como está basado en tomar quitar consumir y pues llevárselo y esta es una experiencia que desde nuestro país desde nuestra región tal vez o es necesario decir desde el sur global pero también dentro del sistema en el que estamos viviendo pues es una realidad de que se produce valor a partir de la extracción entonces de esa misma manera yo siento que leyendo tu texto estamos enfrentados con el hecho de que apreciar la belleza de obras de arte entre cuatro paredes cuando el pensamiento no es uno conjunto cuando el goce no es uno compartido cuando no hay algo mutuo un elemento de cuidado de respeto ni de crianza entonces estamos practicando algo que estructuralmente se nos presenta todos los días dependiendo de donde vivimos en que contextos vivimos pues mucho más fuerte o menos fuerte como una extracción forzada por eso mismo es crucial entender que el pensamiento que Elvira nos está presentando es también una defensa de lo propio en un contexto que intenta borrar e invisibilizar estas prácticas y estas formas de pensar y vivir lo común quizá después de diez años de llevar el como mencioné anteriormente el museo más importante yo creo de nuestro país del estado plurinacional de Bolivia por su no solo por su infraestructura y el tamaño de su colección sino también porque hace unos años por dar un ejemplo del último conteo que tengo en mente pues fue considerado el museo más visitado del país después de diez años de haber construido sistemáticamente un patrimonio que en proyecto de rescatar estos conocimientos cuál es tu cuál es tu experiencia o qué piensas después de diez años de de realmente enfrentar nociones individualizantes consumistas y extractivistas de un mundo académico eurocentrado que cuál es tu impresión después de diez años bueno tengo muchas impresiones pero voy a tratar de hacerlo lo más lo más fácil que pueda algo que he aprendido viajando primero en los museos de Europa porque lo que hay que entender es que la mayor parte de los textiles fueron extraídos de su zona y llevados a los museos internacionales british museum kebronlee smithsonian y bueno pude visitar estas colecciones incluso trabajar en estas colecciones y algo que me sorprende mucho es por ejemplo cómo se ha desplazado una cantidad de especialistas para que vayan a estudiar el sur y que traigan la información entonces tú tienes normalmente la colección y luego tienes los textos y si los revisas la mayor parte de los textos no viene de los indígenas y ahí es donde nacen los indígenas no escriben y por lo tanto no son intelectuales ni menos filósofos somos artesanos y no tienen ciencia no tienen tecnología pero algo que me llamó tanto la atención que bajo esas estructuras por eso hablo un poco la jerarquización bajo esa estructura del lenguaje de cómo se construye se cataloga estos bienes y al final de cuentas toda esa información es otra colonización y es otra negación es otra forma de matar el pensamiento de las propias comunidades porque eso es lo que se traslada a las universidades y eso es lo que se traslada incluso a los colegios y escuelas y en esa sensibilidad me he dado cuenta que este error es tan grande y que hay que trabajar realmente desde la estructura lingüística como nosotros comprendemos porque es nuestro bien cultural y por lo tanto tenemos derecho a decir lo que es entonces gracias a eso se ha producido el primer libro que se llama ciencia de las mujeres que es una experiencia con las 900 tejedoras y el segundo es justamente las estructuras y técnicas de textil en los andes que se ha trabajado igual con todos los textiles arqueológicos históricos y etnográficos y mirando incluso desde lo más simple a lo más complejo llevo muchos años de trabajo más o menos 20 años y luego entramos en esta filosofía y el pensamiento en este caso que es el tercer libro se llama el textil tridimensional y eso ha ayudado justamente a entender toda esta gama de complejidad de pensamientos como mirar por ejemplo lo que dice Newton y lo que decimos por emersión de agua porque los textiles arqueológicos tuvo color hubo un pantón pero lo malo es que no hemos podido reconocerla entonces en esa sensibilidad de tener todo ese contenido nos autocuestionamos como directora pude cuestionar donde trabajo y trabajar con todo el equipo en esa sensibilidad sé que fue muy complejo porque eso quiere decir formación porque también la estructura administrativa tiene una lógica muy colonial aquí no van a tener una tejedora sin título porque la estructura exige títulos entonces para nosotros es complejo imagínate no puede estar ahí una tejedora sin pago eso quiere decir que todos comemos entonces todos deberíamos de tener los sueldos no es verdad entonces es muy muy compleja pero yo doy gracias a la vida porque trabajando haciendo esa autoreflexión porque no es solo yo pienso sino yo pienso con las tejedoras me doy cuenta y lo reestructuramos incluso nuestro catálogo ya no es como los catálogos de los años 60, 70, 80 donde sale el objeto más bello del museo de tal periodo arqueológico y de tal cultura es muy común lo que nosotros hicimos es por ejemplo cómo estas materias primas se procesan y cuáles son sus variaciones demanda muchas especialidades ha sido la más dura sé que es un buen inicio eso no quiere decir que yo he terminado es un buen inicio para que los jóvenes puedan complementar con todas las especialidades que se puedan como uno de los casos por ejemplo en arte plumario no es mi especialidad pero lo que se ha hecho es por ejemplo todos los catálogos van por el hermoso color que arte plumario está en un objeto pero nosotros hemos querido trabajar realmente entendiendo si son de aves vivos o muertos y cómo se analiza eso hemos requerido de ornitólogos hemos requerido de químicos imagínense es otra demanda el museo tiene que abrirse con todas las especialidades posibles porque la colección es así el museo actualmente tiene más de 33 mil bienes culturales en todas estas ramas por ejemplo textil cerámica arte plumario metales líticos madera cestería una gran variedad entonces quiere decir que realmente el trabajo tiene que ser arduo y vienen de diferentes territorios olivia tiene más de 36 nacionalidades y eso quiere decir que hay que trabajar desde ese punto de vista la demanda es gigante por eso yo digo las obras que pude hacerlo es un gran inicio y ojalá que también inspiremos a los otros museos esa es la idea trabajar en equipo porque esta información si ya lo están usando en otros museos y eso me impresiona porque me dijeron incluso yo me acuerdo cuando estaba en México nosotros nos adelantamos hicimos resueltos todas las investigaciones bajo ese fuente académico de las primeras informaciones que hubo y no se dieron cuenta que en la lengua originaria era completamente diferente y cuando yo di una charla y dije mamma mía tenemos las 100 catálogos pero no es por esa versión y ahora bueno hay que iniciar hay que volver a trabajar entonces para mí es muy importante la estructura lingüística porque se conecta justamente con el contenido de cómo se procesa de cómo se hace y qué contenido tiene hasta su vida social porque todo está la cadena operatoria que yo lo llamo puede ser o procesos de procedimientos para hacer el bien cultural tiene exactamente una estructura en este caso de la lengua que nos dan muchas pistas de poder comprender de otra manera y eso es lo que pasó entonces así es es más de 30 catálogos en diferentes especialidades y en este último tiempo incluso y eso también hay que reconocerlo que es lo que pasa como así la verticalidad de la formación académica exige de que el curador la curadora no en este caso los antropólogos arqueólogos sociólogos historiadores todas las especialidades son los autores pero la obra de arte a qué comunidad que corresponde de qué región viene y desde dónde vamos a tener la información pues necesariamente hay que hacer coautoría entonces en este caso se va a la comunidad se trabaja con la maestra y el maestro es coautor de la producción intelectual eso genera comodidad de conversa no somos extractivistas de que aquí el antropólogo vaya a investigar y traiga la información tiene que ser horizontal tiene que haber un respeto mutuo entonces son desafíos bien grandes lo que está sucediendo en este caso en la dirección del MUSEF y estoy muy feliz de que la sociedad esté aceptando y además los jóvenes estén desafiando porque eso quiere decir que sí vamos a tener muchas obras eso gracias no sé me he disparado perdón muchísimas gracias Elvira tenemos realmente el privilegio de que Elvira pasó no solo décadas de estudio desde la comunidad hasta la universidad la Academia Nacional de Bellas Artes en La Paz pero que también tiene estos años de museo tenemos el gran privilegio de escuchar Elvira ya con un pensamiento muy refinado sobre cuáles son realmente los problemas nos damos cuenta problemas a nivel administrativo lingüístico etcétera entonces nos damos cuenta que realmente para enfrentar estos tiempos de urgencia de los que acabamos de hablar vamos a tener que poner en práctica una labor muy compleja en muy poco tiempo así que no tenemos tiempo para perder eso es a lo que me refiero y agradezco infinitamente a Elvira para darnos una noción de qué tan complejo y qué tan simple al final es lo que tenemos que hacer tenemos que respetar la vida ¿no? y militar por la vida entonces abrimos para el público si hay preguntas podemos aprovechar que todavía tenemos la sala por un tiempito más si hay preguntas del público por favor tenemos un micrófono que está ahí tenemos una pregunta dos preguntas bueno yo no sé si tengo una pregunta sino más un planteamiento o sea porque a veces tengo la sensación o es algo que me planteo mucho ¿no? de decir que cuando hablamos de Europa se reduce mucho a la parte académica ¿no? o sea es como el arte en Europa es esa academia ¿no? cuando digo hay tantas culturas también dentro de Europa que han sido eliminadas su espiritualidad ¿no? o sea hasta todo el legado femenino ¿no? o sea para mí no tiene nada que ver lo que he aprendido de mi madre de mi abuela que me han enseñado ¿no? que me han enseñado muchas cosas ¿no? mucho más con ese sentir ¿no? que tú hablabas ¿no? de ese sentir táctil de coger la tela de ver cómo funciona esa tela y cómo podemos coger y cómo bueno o hasta cómo funcionan los alimentos ¿no? y que también ha sido destruido dentro de la academia o sea que a veces también la academia no sólo ha dañado a otros territorios sino al propio nuestro ¿no? y que también creo que está en nuestras manos rescatar aquello que todavía podemos preservar aquí ¿no? y y volvernos a conectar ¿no? y escuchar más pues a esa cultura que está tan presente pero que que no está dentro del museo o cada vez intenta que más ¿no? pero que realmente está en el día a día ¿no? y en nuestra vida y agradecer a todas esas personas ¿no? como que bueno como que siempre me nace esa cuestión ¿no? del legado transgeneracional sobre todo de mi parte ha sido mucho desde las mujeres me imagino que también muchos hombres ¿no? y y el legado hasta espiritual ¿no? o sea hay una conexión con la tierra muy grande que se está perdiendo mucho eso también en estas tierras incluso ¿no? bueno como ese ese apunte que tampoco lo perdamos de vista que también está en nuestras manos el rescate incluso en esta tierra europea ¿no? parece perfecto con respeto mutuo hay que recuperar la sensibilidad de las manos de los ojos y del cuerpo ¿no? creo que me parece linda muchas gracias tenemos una segunda pregunta sí no sé que no no te veo no yo quería conectarme a la conclusión de tu exposición y entonces también a tu trabajo de directora de museo o sea tú has explicado que toda esta posición del proceso creativo como crianza mutua y se concluye con esta exhibición a todo público tú has dicho también a todo pulmón y esa también es crianza mutua porque en tus palabras quiere decir compartir el proceso creativo y el resultado del proceso creativo con un público entonces entonces en tu trabajo en tu posibilidad que has tenido como directora del museo más importante de Bolivia durante 10 años ¿cómo has logrado compaginar esas dos imágenes que ha puesto también a conclusión de tu charla o sea el museo eurocentrico concebido como espacio expositivo donde uno va y se pone delante de la obra y ahí está y la forma de exhibición típica de tu cultura que es esa de la fiesta de una fiesta participativa que sigue siendo crianza mutua o sea ¿cómo concretamente en la organización expositiva de tu museo tú has logrado incorporar también esta forma más alegre más distinta de 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 exhibición si eso es una buena pregunta porque fue nuestro gran debate con las tejedoras justamente después de haber hecho la parte académica de investigación que son catálogos de 500 páginas y como ahora resolvemos la exhibición algo que me ha llamado mucho la atención es que cuando empezamos a debatir y trabajar un poco de la exhibición el problema serio era en este caso los curadores como lo veían por este tema de la percepción del ojo porque ellos están pensando del espacio y la distribución de la obra el equilibrio en el espacio mientras nosotras como tejedoras estamos pensando en la lectura del tejido de la obra porque nosotros tenemos que ver en verso reverso y la crítica es que los textiles por los curadores son incluso cosidos en un bastidor y adjuntados y pegados en la pared como si fuera cuadros y eso no facilita porque nosotros leemos urdimres y tramas entonces lo que hemos tratado de poder tener un lenguaje en común de ambas partes es hacer estos paneles y hacer anverso reverso y eso fue un gran logro porque ahora puede entender la gente incluso si es un textil tridimensional o es simple viendo una cara y la otra cara si las dos caras son de la misma forma eso es lo más simple que hay lo más lo más fácil pero si las caras son diferentes eso es porque un tejido ya es tridimensional eso requiere mayor trabajo entonces facilitar estos lenguajes en la tridimensionalidad ha sido muy importante y creo que es una autorreflexión muy linda porque yo también aprendí de ellas porque claro yo leía y por lo tanto es muy difícil incluso acercarse a la obra y poder leer en la pared porque solo está pensado para la percepción del ojo entonces en este caso bajamos un poco más para que el ojo pueda acercar y pueda ver realmente así fue la solución muchas gracias tenemos oportunidad de hacer más preguntas aquí tenemos una buenas tardes a todos y todas no es tanto una pregunta sino digamos como una reflexión y algo muy emocionante me parece en toda esta crianza mutua de las artes el detrás o sea el detrás de la obra final porque siento que en los tejidos o en esa crianza mutua hay una o sea cuentan historias imagino mientras están narran historias mientras están creando o sea como que todo lo que veo según lo que habías tú lo que tú estás exponiendo y me parece que es una creación constante en comunidad que permite que hayan cambios a nivel social cultural político y bueno es como o sea la palabra crianza cuando la pones o sea crianza mutua o sea es grande o sea no es solo el arte o la obra como tal como lo veo yo sino es como la crianza mutua de la vida que se representa al final en la obra bueno en los museos que está entonces me parece que ha sido genial para mí digamos verlo de esta manera y digamos como una forma de textiles narrativos o sea van contando una historia lo siento así no sé porque cuando hablas de las tejedoras o sea cada persona que tenemos un arte tenemos una historia que esa historia se ve plasmada en el momento que estoy haciendo los tejidos o las diferentes obras y pues me parece genial como lo han planteado y bueno era eso gracias o sea solo como portar esto y ya saberlo más allá el detrás gracias para aterrizarlo en una ola una ola de aquí o de allí cada una que la coloque en su lugar de alguna manera esos momentos de autorreflexión qué tiempos tienen qué lógicas tienen la línea que ella decía en esas conversaciones las son al principio si pudieras describir con esas tejedoras cómo emergen todas esas autoreflexiones si hay un orden si capaz que sea al final de o al principio de o durante si pudieras relatar bueno este es un viaje muy largo porque estamos hablando trabajo de 20 años no hay mucha precisión de que en la mañana te cuentan y en la noche es diferente lo que pasa es que cuando yo termino la universidad en este caso en La Paz yo he decidido volver a la a mi pueblo decidido regresar a la comunidad y algo que me ha pasado es que cuando regreso la comunidad siente un fraude porque bueno soy la primera mujer que salgo de ahí y de repente regreso no tengo puesto no tengo trabajo no tengo casa en la ciudad no tengo familia en la ciudad entonces como estoy volviendo a la comunidad para ellos es un gran fraude es un gran engaño qué pena ha perdido mucho tiempo mientras podía haber criado el rebaño o podría haber sembrado entonces esa conectividad ¿no? del fraude le hace cuestionar a la sociedad se hace preguntar al pueblo y dice ¿por qué tanto estudio y para qué? y además son preguntas incluso como me dijeron ahora ¿qué nos puedes compartir? para mí muy difícil que compartir porque ¿cómo traducir el arte? gracias entonces ¿cómo traducir el arte y cómo decir o cómo cómo funciona? pues busqué textos muy cercanos en este caso textos de los años 60 70 80 que la mayor parte de los investigadores no fueron del territorio sino de otros territorios y que describieron bajo su lenguaje y como yo hablo de la lengua originaria pues me trago todos estos textos y traduzco y digo en años tantos vino esta persona y dice esto 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 eso es más o menos lo que he estudiado y fueron furiosas enojadas y ahí es donde sale ¿no? eso es como nos ven eso es como nos han estudiado eso es como ellos comprenden pero no es así y me he dado cuenta y me dio la responsabilidad de trabajar y eso me llevó 20 años de conversar de charlar de discutir de es un viaje largo ¿no? eso es lo que pasó por esa razón el viaje de la filosofía de la epistemología de la sensibilidad que nos realmente lleva ¿no? a una dinámica diferente porque no soy una un indígena que se ha formado en la universidad y estoy pensando ya vamos a traducir la obra de Hegel o vamos a traducir la obra de tal gracias no es esa sensibilidad sino es como nosotros nos pensamos como nosotros de este territorio nos comprendemos y eso son debates de 20 años y gracias a eso son estas publicaciones que está saliendo y gracias a eso estamos compartiendo con los jóvenes y las charlas y todo y comprendo ahora ahora sí entiendo cómo cómo va las cosas ¿no? entonces para mí son en diferentes momentos al inicio tenía tres cuatro personas cinco y de repente creció creció a tal grado que llegamos a novecientas y era una sala como esto charlando de todas esas dinámicas ¿no? diferentes voces diferentes comprensiones diferentes lenguajes me parece muy linda por primera vez en mi vida experimento una cosa así porque en la ola siempre había sido prohibido solo escuchar sin opinión pero me ha parecido lindo de poder compartir y charlar realmente en respeto mutuo escucharnos no importa si está con error o no está con error pero escucharnos ¿no? y además entender que todos estamos apuntando en la lengua que yo tengo que escribir en Aymara y Quechua y corregir no, no se pronuncia así se pronuncia así ¿no? me parece linda porque ahí incluso la estructura ya te obliga a que realmente cómo lo vamos a hacerlo ¿no? entonces me ha parecido lindo eso es como hemos podido trabajar en un viaje diría de mucha conversa mucha mucha conversa porque son en diferentes comunidades ni siquiera en una así como pude reunirme en el norte de Chile en el norte de Argentina Perú en diferentes comunidades en Perú en Bolivia Ecuador me tocó viajar bastante arrear los rebaños aquí y allá o sembrar con ellos o cosechar muy interesante eso muchas gracias eh daremos espacio para unas dos preguntas más por favor aquí adelante gracias eh yo tengo dos preguntas una eh es todo lo que usted está hablando aquí ahora que nos está explicando eh que es una recuperación de lo de lo de lo o sea de lo de lo que está en el pueblo y cómo y cómo ha llegado a las que se o los museos y cómo se ha tergiversado digamos en el camino cómo se ha hecho la traducción de estas obras de este arte que se hace en los textiles por ejemplo eso cómo se traduce en la sociedad boliviana también o sea porque también pasa eso no solo es en Europa a veces fundamentalmente en Bolivia entonces cómo cómo llega digamos ahí está ahí se está haciendo este trabajo en Bolivia también con la zona urbana por ejemplo esa es una pregunta o sea cómo se está haciendo y qué se está haciendo y la otra pregunta es usted está hablando ha comentado que hay 33 mil piezas algo así en el museo y quiero preguntarle sobre el expolio también a través de bueno de todas las se conocen que en todos los museos europeos y museos de Estados Unidos o sea hay una hay una un almacén de de impresionante de obras de todos los países colonizados ¿se está haciendo algo al respecto? ¿hay algún trabajo en ese sentido para recuperar alguna cosa? bueno esa sensibilidad es compleja por mí con gusto exijo pero también hay que entender el tema administrativo una cosa es exigir y otra cosa es conocer a cuidar la vida del bien cultural los estándares internacionales es muy muy linda también en esa sensibilidad yo aprecio mucho porque la vida de los objetos por ejemplo arqueológicos mantienen una temperatura mantienen UV mantienen por ejemplo la humedad en qué humedad tiene que estar en qué temperatura tiene que estar en qué UV tiene que estar conociendo esas sensibilidades Bolivia tiene un problema hay que pensar de una nueva infraestructura es es un replanteamiento es una reingeniería pero hay que pensarla estamos detrás de eso yo propongo pero depende cómo el estado lo tome eso es muy complicado porque son temas administrativos la gente piensa que hay que reclamar y que te devuelva como si fuera un pan y no es así el tema con la sociedad me hubiera encantado tener un espacio y hacer mi taller pero lamentablemente ustedes han escuchado mi situación ha sido tan diferente porque vengo de área rural a la ciudad a formarme no tengo el espacio tuve que regresar a mi pueblo y bueno recién soy como directora y pues nunca he tenido un espacio pues recién estoy tratando de incluso tener mi propio espacio es muy difícil siempre he estado como alquiler de inalquiler no tengo ese privilegio entonces es muy difícil pero sí me encantaría hacerlo un taller para todo el periurbano y estoy detrás de que se tenga este espacio estoy planteando futuro para tener este espacio y compartirla en términos académicos de producción sí es muy complejo hay que entenderlo que la clase privilegiada tiene ese complejo tiene ese problema de que es como quitar su espacio es como invadir su espacio entonces ahí sí hay estos dificultades que no son adecuadas solo ven el color de tu piel y el vestimiento que llevas con eso ya es suficiente entonces es muy compleja para mí pero lo lindo es que pude lograr estos catálogos que viajan más allá de eso entonces yo tengo por ejemplo colegas en Argentina que trabajan con el libro en Chile estamos con los mapuches en México estoy en Oaxaca estamos con el Museo de Textil de Oaxaca hemos planteado recién con la UNAM un diplomado sobre el textil y aquí estoy con PI con Max y con los jóvenes compartiendo pues eso es ya fuera de la frontera entonces esos son trabajos que interconectan y por supuesto que en las comunidades es otra cosa eso hay trabajo normal ahí no tengo problema toda la vida estamos creando el Museo incluso tiene una tienda que colabora directamente en términos económicos trabajamos a través de esa conectividad de la recuperación de las materias primas y su valor agregado y eso no tiene un intermediario personalmente yo incluso doy los talleres en las comunidades y las obras son preciosas que están ahí en el museo a la venta en la tienda directa económicamente en colaboración directa entonces esas son las nuevas innovaciones por ejemplo ahora hemos entrado por la emergencia de que la cultura sea más dinámica en términos tecnológicos y hemos hecho unas animaciones que son unos dibujos animados en este caso con las narrativas por ejemplo el año pasado se ha hecho la temática la crianza mutua de la alimentación es un catálogo de 500 páginas que tiene un alto contenido de todas las semillas y desde ahí hemos encontrado estas narrativas de la oralitura que ha viajado con el arte de la animación que eso está volando al mundo mañana pasado firmaremos un convenio internacional para que ya pueda estar en canal abierta a nivel mundial eso me parece súper interesante porque ya es otra dinámica para que los niños y niñas puedan ver eso quisiera hay una última pregunta aquí solo le añado un pequeño pensamiento a lo que acaba de decir Elvira que yo creo que el trabajo de Elvira en el MUSEF y el trabajo conjunto que hemos practicado alrededor de un esfuerzo de descolonización a nivel de las instituciones culturales en el país es no solo un trabajo arduo en el sentido de lo científico o de lo artístico pero también en lo político los formadores de opinión en diarios de distribución nacional pues también sostienen la idea de que como esta semana recién leí un columnista en un diario de distribución nacional que habla de que el estado plurinacional sea un error entonces ese tipo de pensamiento en las élites blancas en Bolivia es muy común se lo encuentra en muchos lugares quiere decir que como la ciencia los cargos académicos siempre estuvieron tradicionalmente a cargo pues de las élites blancas el trabajo es muy arduo y tiene que llevarse hablando en ventanas de tiempo y temporalidades también dentro de procesos muy largos sabemos que Bolivia está atravesando un periodo de renovación política a partir de 2009 somos constitucionalmente estado plurinacional de Bolivia y esos son pasos que se dan a partir de procesos muy largos y de una magnitud de movilización popular también que no caben dentro de un museo o sea estamos hablando de procesos realmente muy extensos en este sentido solo para añadir eso que es son procesos que hay que requieren su tiempo y por eso estamos felices voy a repetirlo una vez más los catálogos que Elvira Espejo ha publicado los aproximadamente 30 catálogos de los que nos habló que tienen este abordaje se encuentran en la página web del Musef bajo musef.org.bo y se pueden descargar todos así tienen la posibilidad de mirarlos gracias había una pregunta aquí todavía hola Elvira bueno mi pregunta y también para poner en diálogo con esto que estabas hablando de la educación tactilar que creo que es algo que se nos ha expoliado mucho que a mí me pasa en la experiencia con los estudiantes de moda y textil que estamos en contacto con tejidos y con fibras desde que nacemos y es algo que pareciera que a la hora de pensarlo alguien tendría que venir a explicarte qué es cada cosa y nunca está puesta en valor de experiencia que toda persona que es vestida desde que nace tiene una experiencia con el tejido y en relación a lo que estabas hablando del diplomado y de estos diálogos que está comenzando a ver el diplomado que comentaste con la Universidad de Oaxaca con el museo cómo estaban pudiendo incorporar tanto nosotros estamos reflexionando por un lado todo lo que es lo tactilar comprender las fibras y comprender también el origen geopolítico de cada cultivo y como por ejemplo la relación con el algodón con el lino como cada territorio y la fibra y esto como que determina una manera de hacer tiene unas condiciones políticas y más allá de lo que suceda de cómo es la extracción de estas fibras en una pequeña comunidad como también esto a nivel geopolítico mundial se ha hecho de determinada manera y estamos intentando trabajar desde lo táctil hacia lo geopolítico y esa era un poco mi pregunta cómo ustedes lo estaban si lo estaban pensando o bueno entender un poco cómo estaban haciendo si estaban haciendo estas conexiones y extenderlo un poquito más si en realidad todos estos viajes de la geopolítica en este caso de las materias primas es súper interesante es un tema muy grande pero uno de los casos que a mí me ha impresionado y eso también es una discusión con tierras bajas en Santa Cruz en Bolivia como tanto se habla de la industrialización y dice que no hay cultura y eso es un problema serio por no conocer la historia profundamente y esa sensibilidad nos acerca a la ciencia y a la tecnología de cómo por ejemplo tuvimos en la parte arqueológica algodón de color y eso fue manipulada genéticamente porque no es por tinta sino es por flor entonces tenemos así flor rojo verde azul amarillo eso quiere decir que nuestros grandes abuelas y abuelos fueron grandes biólogos pero gracias a la jerarquización lo negamos lo olvidamos y perdimos y de eso se aprovechó las industrias por esa razón el algodón blanco entró a tal escala y eso es el proceso de la construcción y ahí es donde entro con este problema de consumo sin responsabilidad porque más gente que consuma mejor para esa industria y para poca gente entonces en esas sensibilidades que nosotros por ejemplo en el museo trabajamos en las comunidades justamente con como decir como problemas de cuello de botella que lo llamamos nos ha pasado en tierras bajas por ejemplo con hilo de garabatá como siempre los proyectistas no sé si han escuchado vamos a hacer un proyecto para ayudar a las artesanas pero no han visto la cadena operatoria menos conocen la ciencia y la tecnología simplemente es que vamos a ayudar sufrió el extractivismo de la materia prima y terminaron casi sin nada entonces para rehabilitar eso que hay que hacer hay que volver a sembrarla y eso nos está costando un montón porque la planta garabatá no es de sembrar si no es del bosque el bosque lo cuida pero si talas el bosque entonces es bien complejo pero algo que hemos aprendido y eso ya es de Paraguay Paraguay ha trabajado ya en este trabajo del cultivo y lo han podido rehabilitar entonces lo que estamos haciendo es conectar entre Paraguay Bolivia y Argentina que es del territorio de la nación Chaco para que puedan tener alianza y nosotros lo logramos en la tienda del museo todavía tenemos tejidos con la fibra pero escasamente y ese trabajo es realmente una concientización de ambas partes eso es mucho trabajo no es algo rápido pero son sensibilidades para poder realmente como estas conectividades entre los territorios como por ejemplo del Guaraní del Chaco entre Argentina Bolivia y Ecuador hace una alianza de conectividad en términos de técnica en términos de procesos procedimientos es muy hermosa no hay fronteras para eso y como ha viajado estos algodones de color de norte al sur sin ningún problema y ahora si estamos con este problema más bien en temas de yo diría de ese consumo de la industria que tenemos un problema grave porque como la sociedad ha olvidado y solo consume por consumir sin responsabilidad tenemos ese complejo de no entender estas dinámicas y ahí la geopolítica ya no es con el equilibrio del territorio en términos de cuidados máximos sino más bien es dinero y punto entonces yo creo que más bien nosotros como sociedad tenemos que autoreflexionar porque si no autoreflexionamos esta sí se nos viene en problemas muy serios a futuro porque es una como decir extractivismo por extractivismo consumo por consumo sin responsabilidad y eso es lo que está sucediendo entonces a mí me gustaría que también esto no solamente es una responsabilidad por ejemplo muchas veces se culpa a un gobierno pero también es la sociedad así es que somos todos somos todos entonces en esa sensibilidad de la geopolítica sí es necesario fomentar estas conversas y eso me pasó mucho con México también México Argentina Chile Ecuador Colombia y en Colombia por ejemplo con todas las mujeres guayús que se había hablado y ahora es una gran revolución la producción incluso en el aeropuerto se puede encontrar sus bolsas tejidas y cuando las veo así para mí es una maravilla porque me parece muy bien es un trabajo que que co-colabora directamente eso muchas gracias bueno tenemos tiempo si es una pregunta corta por favor porque ya vamos a tener que salir del espacio entonces una última pregunta aquí en la primer fila por favor hola me siento muy orgullosa de aquí de la cuyaquita Elvira yo soy Aymara de Bolivia también pero es que es ironía diría yo porque en las redes la pude conocer aquí pero yo soy de la provincia de Roma por ejemplo para que me entiendan la hermana debe conocer por ejemplo de La Paz a Oruro toda esa carretera Patacamaya Sica Sica La Huachaca Ayamaya Culcule todo eso todos esos nuestros hermanos no lo saben que se está difundiendo nuestros tejidos nuestros aguayos que en año nuevo se baila cada año se teje los aguayos para poder bailar en carnavales para lucir nuestros aguayos o sea nuestras polleras de valleta todo y no se difunden allá no o sea no hay un sitio donde es que yo me entero por las redes y ahora mismo es que me siento tan 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 orgullosa de que una compatriota mía una hermana mía que es de Aymara hace un un magistral para mí es un magistral y también he visto en las redes como en en México en en Ecuador en Argentina en Chile o sea las conversaciones que tiene y tanta gente la admira y yo me sentía es que como es que no podemos conocer por ejemplo yo y gente mía cercana no saben que una compatriota está está aquí en Europa es que si si haciéramos más difusiones llegaría mucha gente porque todo lo que ella está diciendo de crianza mutua es muy importante y eso es tal cual como lo vivimos es como cuando decía la gente de aquí los grandes profesionales de Europa o de Estados Unidos van solo nos dicen pero no nos preguntan si nos sentimos así nos sentimos representadas lo que sentimos lo que dicen por ejemplo cuando yo tenía 12 años en La Paz cuando venían solo te sacaban fotos como si fueras un objeto como un mono y ya está o cuando llevan un aguayo o llevan solo para exhibirles pero no le preguntan si le agrada o está de acuerdo que le saquen la foto eso es lo que hacen cuando llegan de fuera esa es la pura realidad y no quiero extenderme más me siento muy orgullosa presentada por mi cullaquita Elvira Hayaya Bolivia Bueno muchas gracias por esas palabras que creo que resumen de manera contundente lo que estamos sintiendo por la presencia de nuestra hermana Elvira aquí muchas gracias a todas todes y todos por venir esta noche aquí por compartir con nosotros por preguntar por curiosear por pensar juntes por criar juntes seguiremos seguiremos en esto y gracias a pues el MACBA y Elvira Yangani Ose lo que hacemos con el PEI nos llevará por por estos caminos de pensar lo colectivo de pensar el trabajo en común de pensar de manera común entonces muchas gracias a todos todas y todos nuevamente que tengan muy buenas noches y buen regreso a sus casas buenas noches gracias Gracias.